Cada año el gobierno necesita una nueva cobija para cubrir las necesidades económicas en educación, carreteras, policía, salud, pensiones. Pero en el 2016 el gobierno usará la misma cobija que en el 2015. Esta administración ha recortado 388.350 millones de colones para que por primera vez en 10 años el presupuesto de la República prácticamente no crezca. Este gobierno está comprometido con la austeridad. Y esto no son solo palabras, son hechos. Gracias.